hola chicas chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno 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 pues nada lo que siempre ya sabéis de qué va a tratar el vídeo si es que lo estáis leyendo pero sabéis de qué tratar pero no lo habéis visto entonces eso es pues la parte buena de intriga entonces bueno aquí me he puesto yo así muy muy tigresa es que yo soy muy animal pero yo me pasaría el día yendo leopardo te voy a cortar un poco porque si no vamos entre leopardo piel de serpiente bueno es que ahora que me está viendo a la mente cuando yo tenía 14 15 años y os salía de fiesta porque mi pueblo había una fiesta y ahora dicho más de una vez que había una discoteca que era su supermercado que tenía un aforo de cuatro mil quinientas personas cuatro mil ochocientas personas yo antes cuando había toda esa fiesta y salía con los típicos pantalones estos así de pata ancha que llevas lazar y iba con los pantalones de vaca o sea con dibujos de la de las manchitas de la vaca mi primo les llevaba de cebra unos pantalones amarillos forforitos naranjas forforitos o sea eso aquello era eso era una catombe y ahora que vamos que yo ya sabéis que me enrollo que venimos a ver pues son cositas que me han regalado me han regalado porque yo no he comprado nada estoy a potirita y todo me lo han regalado así que os voy a ir enseñando mirad fui al al campo a comprarme al maribel me va a matar maribel me compra un agua loción micelar bueno es que es de aven pero es para pieles sensibles pero es como un agua termal en sí tampoco es agua micelar y me está funcionando a las mil maravillas fui a de la chica era el día 2 de septiembre que creo que estuve en un día 2 no el día 1 de septiembre que estuve en burgos en el arenal y la chica me recomendó ese agua de avene y la verdad que desde que me he dado el agua ese de avene tengo los ojos también aparte muchísimo mejor entonces a mí pues qué pasa que yo hay días que llego a casa a atar la cena baña el niño dale de cenar prepara la comida para el día siguiente para niño para guarde yo hay días que dan las 11 y media 12 de la noche y todavía sigo en pie entonces pues a esas horas como vosotras comprenderéis a mí no me apetece estar haciéndome la doble limpieza algún día según depende de lo cansada que esté yo a diario voy así maquillada como ves tengo el ojo un badurno de cortisona pero me hago esto un eyeliner negro me echo un poquitito de también abajo de otro color el iluminador y a veces llevo pues como era un poco de contorno colorete iluminador eso es lo que llevo no llevo ni base de maquillaje ni nada y un poco de de contorno entonces lo que os iba a decir yo ya os estoy haciendo los productos aquí cascando les tengo la mano se ha hecho el spoiler yo misma bueno que lo que sí voy a decir me compré esa agua de avene que os le voy a enseñar por aquí que es que le tengo el baño abajo y me está funcionando una de las mismas maravillas a ver no lo utilizo todos los días porque la duele limpieza por las maneras me la hago siempre y por la noche dependiendo del tiempo que tenga dos o tres noches a la semana me la suelo hacer no te desmaquilla del todo porque es que al final es un agua termal sabéis o sea es un agua termal y bueno pues al final tengo que acabar cogiendo el disco este que me compré de w7 que le deslago todos los días con agua o le meto a la lavadora con la ropa del niño que no lleva ni suavizante ni nada entonces llega poco producto de jabón y el que hago me deslago bien la cara con esa esponjita que es como de pelito y microfibra y se me sale me quita todos los restos de maquillaje y luego me utilice el agua de avene este que os he dicho un tónico la crema hidratante y ahora y para cama entonces lo que os digo que me compré así que os voy a enseñar por aquí me costó 11 o 12 euros y estaba yo con mi chico mi chico se fue a décimas a comprar unas zapatillas y yo me metí dentro del arenal y yo que digo tres descatalogados digo voy a comprarme les digo me va a saltar la potilleta y estoy pagando en la caja y aparece bueno estaba la cola todavía no había me iba a tocar ya vas a pagar digo sí y me dice que llevas ahí la mano llevas maquillaje y yo me pillo nada digo cuatro cosas digo si es que valen cinco euros digo están rebajadas digo pues por enseñarlas en el canal digo porque como son el furor digo pues las tengo que enseñar me dice venga va que te las regalo yo pero no te acostumbres que yo no te voy a comprar maquillaje que tienes todo lleno digo vale 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 bueno pues total que no es dinero que me compró mi chico me regaló estos polvos que son de essence y es mate and glow bronzer o sea es un bronceador y lo que os digo en concreto este es el 20 de coco a kiss mira vale 20 coco a kiss y son así vale para que veáis estaban rebajados 1 99 lo que nos pone es que son de 99 por ciento con ingredientes naturales y estos huelen coma a coco no huelen a cacao mirad si estoy grabando ya no me llama mi novio luego te llamo cariño claro que antes de nada antes de grabar el vídeo me ha llamado mi madre y yo mamá bueno lo que os iba a decir la parte de arriba es la que lleva como glow y la parte de abajo es la que es mate por eso se llama matt and bronzer mirad y lo que os iba a decir veis que está lleva como partículas de brillo lo veis por aquí no sí que es cierto que se le ve como un poco más naranja o sea el tono 0 10 debe ser el subtono como más cálido pero bueno yo no le tengo a gustar me va a dar una pena que se borre la el dibujo del cacao ahora vamos a hacer unos soaches pues mayormente para que lo veáis claro aquí ya sabéis que se socha todo para la cámara porque de verdad ya os digo que es algo clarito pero bueno me gusta porque luego este es el típico producto que tú aplicas un poco y puedes volver a replicar y modular le coge la entesidad que tú quieras así es el tono mate de abajo el tono con brillito y con él y mezclando los dos quedaría así la verdad que diréis pues si es que no se ve nada pues es que ya os digo que me parece a mí veis ahí no que está muy bien porque se puede construir bastante el tono entonces para una persona que no le guste que esté muy pigmentado porque te pasas o porque uy esperad un momentito que creo que me llama llama tu porte y que trae el cartero una caja de primos os estoy grabando un joel y me llega lo que me salta la potilleta poco porque ha sido casi todo ya sabéis que la potilleta que estoy haciendo con nerea de gatita make up y con juncal de juncal gonzález mi niña es que es todo de maquillaje o sea tú igual las brochas no lo hemos incluido y el tratamiento del del rostro tampoco entonces vengo fatigada si las escaleras madre mía estoy pensando como ha venido la caja espero que no venga nada roto me voy a echar un poco de gel en las manos vamos a ver yo os estaba enseñando los swatches del producto este de sens mirad la cajita viene así mirad la aquí se mete el dedo y así que sabéis qué significa que la miría la va a abrir ahora para ver pero mejor lo voy a hacer otro día pero aquí en directo con vosotras la voy a abrir porque de verdad o sea como venga algo mal a ver con el número 62 en un stick no sé qué significará pero bueno ya os digo espero que no venga nada roto porque de verdad esto viene machacadísimo bueno mirad algo que pedí como viene la caja entera descojonada por no decirlo de otra manera había pedido un colorete bueno 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 cómo viene esto ya me va a tocar reclamar o sea mirad cómo viene el colorete de esta marca colorete como que está utilizado miradle o sea oh my goodness esto está más que es lo ha hecho ver pero aparte es que está como cuando lo utilizas con una brocha y os mío pero qué le pasa a este producto miradle nada ya me va a tocar reclamar dos euros que va el producto la caja entera rota porque mirad cómo está la caja por todos los lados esto yo no sé dónde cojones ha estado ya os digo bueno 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 es que esto es que es que cada día da más por culo pedida primor de verdad os lo digo en serio creo que de momento bien luego voy a mirar a ver la factura pero vamos que ya veis que un producto ya ha venido mal bueno vamos a seguir con el haul que estábamos haciendo vale mirad lo que os había dicho de lo del producto vale o sea le veis que queda más naranjita pero luego la realidad no queda tan naranja mirad queda como un subtono también grisáceo y como se puede construir que estos productos que no tienen una súper pimentación que puedes aplicar un poco más de producto y seguir construyendo lo hasta que coja la intensidad que tú desees entonces me parece que está genial vamos a ver a echarnos otro poquitito de gel las manos después de toquetear todo entonces digo es que me costó un euro 99 ya lo pondremos a prueba vale otro producto que cogí pues ya sabéis que yo tengo de estas paletitas tengo dos la power la energy que la tengo en otra caja porque estoy pendiente de hacer un reseña y me faltaba la lo había tres me faltaba la lop y cuando la vi allí en la tienda dije oh my goodness miriam cómpratela digo porque de verdad por un euro 99 y ya tengo la colección y es esta de aquí y mirad los dedos que veis ha sido yo que no se ha hecho cuidado que yo la mire en el arenal esos dos dedos que veis hay he sido yo que no me puede aguantar tengo que tocar así que os voy a hacer unos fachos estas dos son mates y estas dos son con brillito la verdad que yo os digo que yo he probado la que os he enseñado la power y tiene una calidad espectacular y si encima esta es la que probáis y encima os digo que es un cartón prensa con productos reciclados pues ya para qué quieres más o sea ya encima ayudamos al medio ambiente así que perfecto de la vida lo que os digo que vienen nueve sombritas y haremos un maquillaje y yo ya pues me echo cuenta la colección oye por 1 99 y por último un labial de catriz de la línea de mi mat porque a mí esta línea me flipa me encanta los de mi mat y los semi mates bueno fantasía pura de catriz mirad este es así yo tengo otro número por ahí es el 070 mirad de los de mi mat que estos nerea nerea de gatita me cabía sonía prados las encantan un día me han estado preguntando tonos pero yo en casa ya me tenía ni sabía cuál tenía bueno es que esto es fantasía pura de verdad oh my goodness mirad encima el pacallín en lo que es el labial hace como mirad aquí no pero es que la textura no la vais a ver es como rugosa en cámara no se percibe casi es como rugosa pero madre mía madre mía que tono de labial guau mirad que potencia estos labiales son de los míos estos tonos me súper encantan llevan mi nombre son tonos como frambuesa aquí lo podéis ver bueno por cierto el que llevo hoy aplicado es el color fish de mercadona que mira lo que me queda le tengo que reponer me queda eso y nada que es el número 1 creo a ver si el 0 1 de mercadona y este labial de mi mate no acaba de secar en mate pero te deja una jugosidad en el labio que oh my goodness bueno pues estos tres productos ya les quitamos luego veréis también hice un pedido aliexpress ya había empezado lo del tema de la salud juraría que como un euro 38 quiero recordar y cogí esta paleta mezcladora pero cogí la paleta mezcladora porque venía este producto que a mí me interesa para cuando queréis coger yo que sé en este caso el canvas yo quiero los que tengo abajo rascar lo que me queda por aquí abajo rascar bien el el envase y echar un humotecito para poder aprovechar el producto y la verdad que con esta puntita creo que me va a valer veis no viene este producto y luego aquí dentro está la paleta mezcladora que jodo digo no la saco ahora mirad veis esta es la paleta que yo esto pues bueno como no lo suelo utilizar lo cogí por el producto por lo que es el la varita la espátula vamos que no me salía el nombre la 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 paleta mezcladora pues viene bien tenerla por si algún día un maquillaje o quiero hacer algún alguna historia por ejemplo quiero que una sombrita y echarle un poco del producto del dura line de alguno de estos productos que son parecidos al dura line pues aquí se podría hacer perfecto vale más cositas mirad como hice un favor a una vecina la ayudé a pedir en seis cosas y siempre pues la ayuda mucho la pido cosas en amazon o lo que sea y ella quería pedirse ropa en seis y la ayudé y ya ha aprendido cómo se pide miedo me daba estar todos los días haciéndose pedidos claro cuando la llevo el pedido que él hizo el mismo día que yo me dice mira lo que te he comprado ajaja mira lo que me ha comprado como me conoce una paleta de ojos qué maja de verdad o sea es que ha sido a gusto mirad esta es de es la glam 101 de serín mirad sin siglan y mirad en concreto 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 aquí parezco china yo como mi hijo habla chino a mí se me está pegando ya mira es esto de aquí oh my goodness yo no sé si ese de sara la tiene que la enseñó en el canal de esta yo no sé si la tiene la verdad pero madre mía la vamos a hacer swatches ahora mismo yo no le he tocado y eso que la mandó una foto a junca la dije mira lo que me ha regalado la vecina se me olvidó mandarlo al grupo que tenemos con idea para que no diga joder tía te estás comprando no me la regaló a la vecina me da mucha alusión pero es que entre una y otra esta semana no me da tiempo para nada para estar casi contestando a grupos no me da la vida limpia recoge estoy intentando hacer un poco de limpieza general bueno que no me da que no me da haciendo papeles y otras cosas que tengo que hacer entonces se me junta todo pero bueno mira vamos a hacer swatches de lo que viene siendo la paleta hasta que me ha regalado estudio me voy a tener que hacer con toda la guardia sabes con todas las que tiene la marca de esta misma línea que creo que hay otras dos o tres y va al final me las va a tener que comprar mira fantasía pura no digo nada y lo digo todo mira que swatches o my goodness veis este tono es que tiene destellitos ahí lo vais a ver mejor como doraditos rosas es como rose gold yo diría mirar las mates que pimentación y mirad estas dos madre mía ya está ahí lo dejo ahora viene cuando dicen heré y juncal vaya por tu culpita no vamos a tener que saltar la dieta porque están todo el día pues como yo pendientes de seguir para pedir cosas y ahí va ahí va ahí va que os voy a hacer un vídeo se me ha ocurrido esto que hacer un vídeo de ese in porque hay gente que yo creo que no lo sabe de cómo conseguir puntos ahorrarse dinero porque yo estoy descubriendo unas cacho cosas bueno 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 o sea ya lo voy a enseñar en un vídeo vale lo haré y os lo enseñaré así es que lo que tiene ayudar a la gente que oye de vez en cuando o no te ayudan a ti te compran maquillajes para que no te salten la petirieta bueno 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 ahora que viene la joya de la corona y mirad la joya de la corona voy a tapar mis datos con esto que tengo por aquí como se llama la joya de la corona ya sabréis de lo que estoy hablando de las que estéis en el mundo beauty sabéis que no habla ha estado regalando por la compra de cualquier producto metiendo un código regaló la paleta secret bueno veréis pero es que esto no me lo he comprado yo que no me ha gastado yo los chelines resulta que se lo mandé a una prima y la dije mira que oferta y tía y me dice el twitter la vas a pillar digo pues yo este mes no digo porque entre la boda entre una boda que he tenido vacaciones pitos flautas digo yo este mes no doy más digo ya hasta el día 30 no cobro digo así que yo este mes no me la no me la puedo comprar tía digo porque no y bueno total que ella se vio a pillar una paella y me dice te va a llegar una casa digo como que más compras una me dice si tía te compro una y de porque cuando vienes a verme no nos vemos mucho pero cuando vienes a verme dice casi siempre me traes cosas de maquillaje cosas que tú no están sin estrenar o no las vas a utilizar me traes y entonces he dicho pues voy a coger una para mí y otra para la miriam vale pues nada muchas gracias pero y mucho entonces pues mirad la cajita bien así veis qué bonita es yo cuando la abrí dije mira hace el día que me llegó me llegó al bar donde trabajo porque yo estaba en burgos y pues bueno como el repartidor que lo trae ya sabe que trabajo en el bar pues me lo llevo allí y yo llego a las cuatro y media a trabajar entro y para entrar entre la cámara y un pasadizo hay una banda y ahí se dejan paquetes de gente que muchas veces pues no está repartido y lo llevan al bar paso veo un habla me vuelvo a dar la vuelta pero pero la caja y digo no me la digo que es mía se marcha la bueno dejo las cosas tal hago el cambio con la jefa y tal y lo primero que hago yo voy a mirar la caja y veo miriam gonzález garcía digo y digo voy a coger la caja a ver si pesa digo pesa digo así que me ha mandado la paleta así fue bueno pues mira que bien envuelto viene con este papel de pinocho no sé cómo lo llamaréis y así muy bien dobladito muy bien envuelto abrimos y mi primo me pilló una sombrita de nabla en godet ella dice que se ha pillado un sacapuntas que era más barato y porque bueno porque sombras como tenía muchas pero yo también tengo muchas pero como sabe que me iba a gustar pues me ha pillado una sombrita y mirad me ha cogido la sombrita de la expresa piment en concreto esta es satinada y es el tono milenium mirad y es esta bueno es que la estáis viendo en cámara y parece blanca parece la típica veis madre mía bueno miren así y estas son imantadas que tú te la puedes poner una paleta la puedes poner una paleta imantada o my goodness cuando veis el swatch mirad la sombrita es que a ver si la cámara lo quiere captar porque con tanta luz y tanto foco que grabamos luego no se capta nada pero tiene destellos rosas bueno espero espero que en el swatch se vea porque es que vais alucinar o sea por dios veis no qué bonita es es que así es como se ve en la cámara así es como yo la veo en la realidad pero claro en la cámara aquí no se ve casi ese reflejo pero luego aquí sí mirad qué fantasía de sombra de verdad o sea es que esto me vale hasta para iluminador vale para iluminador porque es que partículas de glitter pequeñitas 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 o sea ya os digo que esto vale para iluminador también tipo a los que utilizo yo o sea que vamos canta de la vida creo que estos cosas deben de valer como unos 6 o 7 euros es que es una blad y dijo el 7 euros una sombra yo no me la habría comprado que si me hubiese tenido que hacer el pedido pues si me pago una sombra de estas y ya está y que me llega la paleta está que es la que ha llegado gratis pues sí pero si me tengo que hacer un pedido para comprarme estas sombras por siete euros desde luego que no ya os lo digo yo no pago siete euros por una sombra de bode suelta pero bueno cada uno cada uno yo así no no me da aparte o sea no me da o yo trabajo media jornada lo que y vino con el código secret 40 creo que fue algo así que te regalaban esta paleta ver había que hacer un gasto superior a 45 pero si tú añadías más de añadías muchos productos a la cesta que será el tuquito y llegabas a más de 45 y se te añadía la paleta y luego ibas quitando productos la paleta se quedaba añadida y yo decía digo va digo esto es lo típico no te lo van a enviar pues mirad aquí la mendalerenda tiene la paleta o sea yo no he tenido nada de nabla mi prima sí que tenía algún labial un delineador o no sé qué y la gustaba yo por eso se lo envié porque dije vale está cuando vea lo de nabla se lo va a comprar y total que dije yo la veía juncal siempre tiene juncal un contorno que siempre lo recomiendo de nabla que el día que le rebajen yo creo que la miria se va a gastar sus 15 durazos bien gastados porque me voy a tener un cal tanto enseñarle mirad y esta es la paleta y yo pues tanto ver reseñas de las paletas de nabla digo yo es que necesito una en mi vida y dije bueno no puede ser la oferta pues ya saldrá otra por ahí pero de verdad o sea pedazo de espejazo se ve genial que espejazo como pesa la paleta y mirad las sombras madre mía qué paleta si le he tenido que meter el dedo lo siento la mirian ha tenido que probar esta y esta no me podía aguantar y está abajo también mirad qué bonita la play hard está de aquí yo no digo nada y lo digo todo el tono fantasía el tono este hay promis más que cada una tiene una textura unas son como más ásperas otras son suaves o sea madre mía vamos a coger el tono adicción y el mea culpa hay un tono que se llama mea culpa mea culpa mea culpa yo cada vez que compro algo digo mea culpita y es mate mirad y mirad mi dedo si sigo haciendo todavía sale mea culpa sí sí mea culpa pero en una paletita el tono adicción yo lo siento por la que no la hayáis comprado que sepáis que mucha gente ha comprado y las está rifando en instagram apuntaros a los sorteos porque si tenéis la suerte y yo os toca pues oye paletita gratis pero mirad mirad dios mío de mi vida estáis viendo este tono madre mía me recuerda un poco al su tono verde de la paleta ice cream que tengo maquillaje pendiente de subiros este de por aquí me recuerda un poquitito pero dios mío de mi vida este tono tiene reflejos rositas como doraditos mirad mirad las mates o sea dios mío de mi vida estáis viendo este el tono adicción este es el mea culpa y este que es metalizado bueno esta paleta tengo que probarlo en breve aquí se ha acabado el vídeo porque ya no me han regalado más mirad joder te parecerá poco no no eh de verdad que yo encantada ya no tengo más que enseñaros de regalo que yo me haya comprado ya veis no me compro nada todo me lo han regalado que es lo bueno y todo es maquillaje pues no sé cuando llegue mi cumpleaños va a ser la perdición ya tengo que es broma hombre bueno miento yo me he comprado esto que me ha costado 1,38 pero como no es maquillaje no me he saltado la potidieta entonces nada chicas chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis regaladme un like suscribirse a mi canal que es que mirad que es que lo único que me da ti hoy en día suscribirse a los canales por dios porque os cuesta tanto a la gente dar a suscribir o sea si no queréis activar la campanita para que no os aburráis estén enviando mensajitos de esta por subir un vídeo no lo hagáis no lo hagáis te metes cuando quieras y dices ay pues voy a ver si la Miriam ha subido un vídeo me buscas y ya está y vienes a ver si he subido un vídeo ahora si queréis que os ha enterado de estos choyitos y de estas cosas pues si tenéis que activar la campanita pero vamos que es gratis entonces nada dejadme un mensajito yo me voy poniendo poco a poco al día intentando escribiros a ver que dentro de 15 días tengo 15 días libres así que hay bueno racatapunchispun yo quiero grabar mucho quiero grabar os quiero contestar a vídeos que me faltan de contestar ponerme un poco al día esas cositas vale así que racatapunchispun ¿vale? besitos